Este próximo domingo, 28 de octubre, disfrutaremos de una edición más de Domingo de Paseo por la Paseo, Fiesta de las Calaveras, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, donde tendremos cambalache de libros, megajuegos, módulos de patinetas, yoga, entre otras actividades. Es la sexta edición de Domingo de Paseo por la Paseo, Fiesta de Calaveras, con el objetivo de vivir esta tradición tan hermosa de los mexicanos, que es conmemorar a nuestros muertos. Es algo que nos llena de orgullo y se lleva a Domingo de Paseo por la Paseo, porque es un día en que la familia completa puede estar presente en los niños que revivan, que conozcan esta cultura y que crezcan con ella. Los esperamos este 28 de octubre, domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en lo que es Paseo Colón, de Avenida Reforma, a Santos de Goyado. Va a haber exposiciones de altares. El APA, la Asociación Protectora de Animales, va a hacer un concurso de las mascotas, que las disfrazan, este concurso de Catrinas por medio de la Dirección de Turismo y Cultura, pues todo un ambiente lleno de emoción, de alegría y pues no se lo pierdan, va a estar muy bonito. La Dirección de Medio Ambiente va a implementar un taller muy bonito de que los niños puedan adoptar un árbol y dentro de un año haremos un concurso con estos niños para ver el cuidado, el crecimiento que les dieron y poderlos premiar. Y así como estos talleres, también la Dirección de Educación tiene actividades recreativas muy importantes, como el ajedrez, el dominó, yenga. La Dirección de Deportes va a tener ahora una actividad nueva de fútbol. Todas las dependencias del gobierno municipal están unidas para que este evento sea de lo más completo para nuestros niños, adolescentes y las familias.